Amar nuestro cuerpo no solo son palabras, también son acciones para darle lo mejor, tanto físico, emocional y mental a nuestro cuerpo. Carolina, la mujer de hoy presenta, Salud y Nutrición. Estamos listos para darle la bienvenida a nuestra invitada, la chef Gisela de Gramajo, autora del libro Soy Feliz y Saludable. El Soy es la de la página, la página es Soy Feliz y Saludable, del libro Feliz y Saludable y está hoy con nosotros para hablar sobre el tema, lo que debemos saber de los carbohidratos. Gisela, buenas tardes, bienvenida a la radio. Buenas tardes Carolina y a todos los que nos escuchan, pues muy contenta, para mí siempre es un gusto poder venir a platicar estos temas tan importantes para la salud. Bueno, el mito, ¿verdad? El carbohidrato, la grasa, en fin, a todo, a todo le han querido dar duro y va como por temporadas, que si los ochentas, que si en los dos miles, que si lo light, que si lo que no tiene azúcar, que el azúcar dietética, en fin, todo... Todo a cierto punto es malo. Claro, y ha sido como llevado al extremo y creo yo que ahí es donde ya se presenta como un problema. Sí, correcto. Yo creo que tiene mucho que ver con la información que a veces no se tiene, ¿verdad? Uno se conforma con lo que escucha o se deja llevar por las modas o por simplemente cumplir con un objetivo y realmente no se tiene la información correcta de por qué debe de estar un alimento presente en la alimentación como son los carbohidratos. Sí, o llevas al extremo las dietas locas, ¿verdad? Que te privan de una o de otra cosa en lugar de regularlo, porque esa es tu mirada, ya he aprendido a través de entrevistarte que tú eres de la idea de tener de todo siempre, obviamente con moderación. Con las dietas relámpago, rápidas, como quieran llamarles de moda, hay que tener mucho cuidado porque estas dietas solo tienen un objetivo y es la pérdida de peso. Y ojo, porque estas dietas relámpagos o estas dietas de moda que hay, inicialmente no fueron creadas para la pérdida de peso, o sea, en su origen fue para alguna enfermedad por otros motivos y resultó que entonces se da la pérdida de peso. Y se ponen de moda por eso, pero para nada están cuidando la salud así a nivel general de una persona, solo están viendo que uno pierda de peso. Y muchas personas dicen, bueno, al perder yo peso, estar más sana. No necesariamente, para nada, o sea, se puede buscar hasta más problemas o problemas si no los tenía de salud y mucho más. Hay veces que se empiezan como a sentir mal por la falta de un alimento, pero piensan que es normal y no, no es así. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. Y eso de sentirnos mal por la falta de un alimento es como, por ejemplo, el azúcar, los carbohidratos, el pan que tanto amo, o sea, lácteos. O sea, todas esas cosas que saben rico a la boca, pero que te inflaman o acidifican, cuando cortas de raíz con ese tipo de alimentos, pasa uno por un periodo de abstinencia. Le pasa a la gente con las gaseosas, con el café, repito, con el azúcar, con los lácteos, con el pan, donde siente uno que le va a dar algo, como que le falta algo, como que se disparan todavía niveles más altos de ansiedad. O sea, porque en teoría sí falta algo, o sea, sí en el grupo de los carbohidratos, ahorita les voy a explicar bien de qué se trata, pero la mayor parte del grupo, de este grupo de macronutrientes, todos son saludables y tienen un porqué, ¿verdad? O sea, tienen, pero también hay una versión que no son saludables, ¿verdad? Que pueden ser los altamente procesados y los azucarados, pero en realidad, el decir, es que estoy teniendo, como tú dijiste hace un ratito, estoy teniendo, como que me falta algo, es porque sí. Sí, los carbohidratos son la fuente principal de energía para nuestro organismo, y cuando yo digo carbohidratos, no me refiero únicamente a lo que están pensando la mayoría, ahorita que están diciendo, me encanta el pan, me encantan las tortillas, y no deben de dejarlo. Sí, están el grupo de los cereales, que son las pastas, las tortillas, el maíz, el arroz, que son todos los que aportan un tipo de azúcar en forma de almidón, y ese es necesario, pero también forman parte las legumbres, garbanzos, frijoles, lentejas, están los tubérculos, que es donde entran las papas y el camote. La yuca. Exacto, la yuca también, entre otros, también, toda la gama de verduras y toda la gama de frutas. Entonces, si te das cuenta, cuando hablamos de carbohidratos, no solo es un pequeño grupo, es muchísimo. Y antes, pues estaba de moda, yo me acuerdo cuando, que noventas y principios de dos mil era, quieren perder peso, quieren estar sanos, quítense todo lo que es harinas, o todo lo que empieza con pez, te decían, ¿verdad? Pan, pastas. Pan, pastas, papas, todo eso, porque es malo. No es malo, no, nada que ver, eso no es malo. Depende cómo se lo coman también y en qué cantidades, pero el alimento, estos alimentos, como tal, sí hay unos que son en su forma naturales, mejor, ¿verdad? Pero hay otros que son procesados y aún así, como el pan, no es malo. Lo que debe de uno de ver es la cantidad. Ahora, ¿por qué son importantes? Porque nos aportan a nuestro cuerpo la glucosa que necesita para funcionar, ¿verdad? Los carbohidratos son los que le aportan la glucosa a nuestro cuerpo para que funcionen la mayoría de órganos, funcionan con glucosa, nuestro cerebro, funcionan con glucosa y es glucosa de todos estos alimentos. No la glucosa que necesitamos, no el azúcar que necesitamos de los pasteles, de los postres y todo. Y aún así, te digo que eso no está prohibido, nunca en un estilo de vida saludable, solo tiene, solo está limitado. Pero para una pérdida de peso deben de estar presentes, distribuidos en un 50% a lo largo del día. Ya sea para pérdida de peso, para mantenimiento o para aumento de peso, que será el caso de personas que necesitan, porque están siempre bajas en su peso, pero debe de ser, lo que varía ahí son las cantidades y las porciones, pero en realidad deben de estar presentes. La falta de estos alimentos provoca muchísimos, pero muchísimos síntomas como cansancio, como la fatiga, la falta de concentración, o sea, ahí viene todo eso. Es porque lo que tú decías que es la fuerte principal de energía para el cuerpo, entonces no tenerlo en las dosis adecuadas te baja. Te baja, te baja y empieza el hambre también, o sea, realmente todos los síntomas que uno llega a tener, como decir, el hambre desesperado, los episodios esos de comer mucho y dicen, no, yo paré comiendo estas cosas que yo antes ni comía, porque paré comiéndome cinco donas, porque me dio ansiedad. Esa ansiedad es porque falta ese nutriente en nuestro cuerpo y nos lo está pidiendo y nosotros lo confundimos con que es azucarado lo que le tenemos que dar, pero en realidad no es así. Es lo que tú nos has hablado aquí en otras oportunidades, la cantidad de calorías vacías que ingerimos, hacen, o sea, eso, la sensación de llenura, porque como no es alimento, sino que solo es quita hambre, va a tener el cuerpo como que un requerimiento, no va a pasar mucho tiempo en que dame más, ¿verdad? Dame más porque se activa una hormona que se llama grelina, esa hormona... ¿Cómo se llama? Grelina. Grelina. Se activa porque hay falta de nutrientes en nuestro organismo, hormona del hambre le llaman también, que es eso que dicen y mucho en los adolescentes, le acabo de dar de comer y ya me está pidiendo, pero ¿qué comió? Comió pizza, papas fritas, gaseosa, todos esos carbohidratos de calorías vacías, entonces no van nutrientes, se activa la hormona y pide más alimento y muchas personas dicen, bueno, si me está pidiendo más comida, pues le doy, pero tienen que darle al cuerpo lo que realmente está pidiendo, que son nutrientes y generalmente no lo recibe y por eso es que hay aumento de peso, porque siguen recibiendo comida vacía en nutrientes. Tus hijos son los que dicen nuestras verduritas y frutitas. ¡Ay, sí! ¡Ay, ya me faltan mis verduras! ¿Verdad? Cuando andamos de viaje o busquemos unas manzanitas. Sí, pero ellos ya están acostumbrados y no tienen prohibido nada, en realidad ellos pueden comer de todo, pero no hay que clasificar los alimentos como buenos o malos, sino como saludables y poco saludables, pero es muy diferente como lo detecta uno, ¿verdad? Claro. Y la saciedad que te va a dar el alimento saludable es de larga duración, ¿verdad? Correcto. Es que como los carbohidratos se dividen en dos, ¿verdad? En dos grupos. En dos grupos. Entonces, ya me he escuchado que dicen los carbohidratos simples y los carbohidratos compuestos. Ninguno de los dos son malos o mejor, tienen funciones distintas, ¿verdad? Ok. Los simples son los que se absorben rápidamente y suben rápido en los niveles de azúcar en sangre. Por ejemplo, sí, están las pastas y las harinas blancas, por ejemplo, ¿verdad? Que por eso hay que evitarlas y están faltas de fibra. Pero también en ese grupo entran casi todas las frutas. Las frutas son de absorción rápida, son carbohidratos simples, pero necesitamos el azúcar que nos da las frutas, que es fructosa. Entonces, por eso les digo que no es malo. En ese grupo, pues, también entran las donas, los pasteles y todo eso, que ese es el grupito poco saludable que sí debemos de evitar y consumir para de vez en cuando. Nunca como una base de una alimentación diaria. De lo que carecen este grupo de carbohidratos simples es de fibra. Y la fibra es muy, muy importante para la alimentación, para mantener los niveles de azúcar en sangre, para mantener los niveles de colesterol estables también, para que funcione muy bien el tránsito intestinal, para que funcione adecuadamente. Están los carbohidratos compuestos, que son los de absorción lenta. Estos, una característica que tienen es que son altos en fibra. Entonces, esto nos va a ayudar también a sentirnos saciados por más tiempo. Porque con los simples lo que pasa es que como sube muy rápido el azúcar en sangre, baja rápido y está la sensación de hambre otra vez. Por eso es que les pasa a las personas, a la me comí seis franceses y ya tengo hambre. Pero es que fueron seis franceses de un carbohidrato simple. Y esa es la característica, ¿verdad? Entonces, si los compuestos son de absorción lenta, eso nos va a dar tiempo de... Mantenemos estables los niveles de azúcar, nos mantenemos satisfechos por más tiempo. Y nos ayuda al tránsito intestinal correcto. Correcto. Que eso, todas esas cosas no las ven las personas cuando se quitan todos esos carbohidratos. Y dicen, ala, pero yo estoy perdiendo peso. Sí, pero ¿cómo se siente? ¿Y cómo está la actividad? Ajá, la digestión. Con todo lo intestinal, la concentración, los ánimos de querer hacer eso. Porque cuando se quitan eso ya ni duermen bien. Entonces, sí, es importante como que integrarlos, ¿verdad? No decir ni solo los simples ni solo los compuestos porque si se dan cuenta en los simples están las frutas y necesitamos. Al quitar las frutas y las verduras, estamos quitando todas las vitaminas y minerales que no van a encontrar en ningún alimento de forma natural, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Entonces, de absorción lenta están todos los carbohidratos compuestos que serían todos los integrales. Por ejemplo, la avena integral, están todos los... Igual que el arroz integral, todo lo que es integral. Los panes y todo eso que realmente sean integrales. También está, por ejemplo, la papaya, la ciruela, todo lo que ayuda al tránsito intestinal que dicen, ah, o las semillas de chía, la linaza. Todos esos son carbohidratos compuestos que van a ayudar a sentirnos satisfechos más tiempo, cumplen, nos dan la energía que necesitamos y nos ayudan al tránsito intestinal adecuado. Entonces, es importante que sea así. La fibra, también hay dos tipos de fibra, ¿verdad? Los de los alimentos, los carbohidratos simples, que esas, pues, se disuelven rápido, pero son los que ayudan a mantener los niveles de azúcar en sangre y colesterol estables. Y está la fibra que llega como completa al intestino, que esa es la que ayuda a que el intestino, pues, a como acelerar el tránsito intestinal, porque esa se disuelve o ya la trabaja el intestino hasta ahí, que es la fibra insoluble. Está la fibra soluble, que es la que ayuda a los niveles de azúcar, y está la insoluble, que llega completa. ¿Y esa cuál es? Es la que aporta los productos integrales. Pero entonces, a lo que está en las productos integrales. Lo que llega hasta el intestino integral es la de la papaya, la ciruela, las semillas de chía. Esa es la fibra insoluble. Entonces, sí, son como un montón de cositas que uno dice, ala, sí, o sea, sí es importante, ¿verdad? Que este esté presente. ¿Tomas tú en cuenta el índice glicémico que puedan tener algunos carbohidratos? Por ejemplo, el camote, la papa, estos tienen como que más alto índice glicémico. No es como que yo me ponga a ver uno por uno, pero sí tiene que ver, por ejemplo, si yo te digo, los simples, esos tienen un índice glicémico más alto porque suben rápido, eso es lo que hacen. Y los compuestos es más bajo porque la absorción, a eso me refiero. Pero ya ponerme como, este sí, este no, no, lo que uno debe de hacer es el balance, ¿verdad? El no tener un exceso de solo un alimento, sino al balancear todo, al decir, ok, yo tengo tantas cantidades de fruta, los azúcares refinados pues no los estoy consumiendo diariamente, consumo todo integral. Entonces está balanceado, como que es difícil como ponerse a ver uno por uno, pero por ejemplo, el camote y la papa a veces dicen, es que el camote es saludable y la papa es mala. No, no es así. Sí, los niveles de almidón de la papa son mayores a los del camote, aunque el camote es dulce, ¿verdad? Y la fibra del camote es un poquito más, el aporte en fibra es un poquito mayor al de la papa, pero las dos las podemos incluir, ¿verdad? Igual que las pastas y el arroz. Lo que pasa es que yo digo, si ya se ponen a ver todos los carbohidratos que aportan almidón, podemos utilizar uno a diario. No comer arroz todos los días, ¿verdad? O pastas todos los días, sino una vez a la semana se come pasta, una vez a la semana se come arroz, una vez a la semana papas y así, entonces se van variando. Ahí es donde realmente está la clave. Que eso es lo que tenía aquí apuntado, el variar las frutas y las verduras hace que tu alimentación sea balanceada. Es que si no, te hartas también. O sea, si tu ensalada siempre va a ser de lechuga, tomate y cebolla, o siempre va a ser de pepino con limón y sal y cebolla y tomate, entonces no, pero si hay un montón de verduras que se pueden hacer ensalada, úsalas. Exacto. Al variar cada tipo de verduras y de frutas, estamos variando los nutrientes y realmente no tenemos que saber tampoco que cada fruta nos va a aportar y estar como pendientes. Un truco muy fácil es variando los colores. Dependiendo de los colores, son los nutrientes que vamos a recibir, las vitaminas que vamos a recibir y los minerales. Entonces, sí es como muy importante y eso es muy común. Es común ver personas que comen banano todos los días y ahí caemos en un problema porque entonces estamos casados con una fruta que nos aporta un carbohidrato simple, pero que hasta nos puede causar problemas de azúcar en sangre. Porque si solo banano comen al día y ahí es que tan rico el banano porque es saludable, porque es natural, sí está bien, pero también sería bueno comerse un banano pero también una manzana verde que nos va a aportar fibra, que nos va a aportar otras vitaminas. Entonces, sí, cualquier alimento puede llegar en su exceso, puede llegar a causar problemas de salud. Entonces, sí hay que tener cuidado. En el caso del banano, el mango, que estos son como así que rápidos, que los quitan de la alimentación porque son altos en esto y en el otro. Porque son altos en azúcar, pero no hay que quitarlos, solo hay que una vez. O que una vez a la semana un banano. No, está bien, una vez al día puedes comer tu banano al día, pero por ejemplo, hay de tamaños a tamaños de bananos, ¿verdad? Porque por ejemplo, un banano criollo es una porción, pero de esos bananos de importación que son gigantes, la porción es uno, es la mitad, perdón, la porción es la mitad porque son gigantes. Entonces, si uno toma como una porción un banano y también un plátano, ahí sí ya tenemos problemas, pero no hay ningún problema. Pero no, hay tantas frutas que realmente no es necesario repetir todos los días, de decir, ay, bueno, todos los días un banano. No, güey, ahí y se pueden comprar poquitas cantidades, se pueden comprar dos manzanas verdes, dos bananitos. Aquí tenemos esa opción en realidad. Entonces, sí podemos hacer esa variedad, no todos los días, a menos que tengamos como un objetivo principal. Por ejemplo, a mí sí me gusta como incluir la papaya diario en algún momento de mi día, pero porque me ayuda a que mi intestino funcione adecuadamente. Entonces, ya tengo como que un interés, ¿verdad? Pero mis otras frutas las varío. Y lo mismo pasa con las verduras. Tenemos que hacer lo mismo, variarlas y no solo comerlas crudas o solo cocidas o solo horneadas, sino mezclar todas esas preparaciones y jugar con los colores de las verduras. El porcentaje en el que tú distribuyes el plato es cuánto de carbohidrato, cuánto de proteína y cuánto de... ¿cuál es el otro? Las grasas. Sí, sí. Sí. En realidad, a lo largo del día, el total de carbohidratos deben de formar parte del 50% en el día. El 25% de proteínas y el 25% de grasas saludables, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el plato de almuerzo, la mitad del plato debe estar ocupado por verduras. Por verduras, la mitad del plato. Obviamente, sí, es otro tipo de... que no se puede meter en el plato, pero es sopa. Hay que... la cantidad debe de ser grande. Realmente casi nadie come las cantidades de verduras que debe de comer. Y la otra mitad del plato se divide en dos. Y una parte es la proteína y la otra el carbohidrato almidonado o harinado, ¿verdad? Así como que la papa, el camote, la pasta y eso. Y los panes y las tortillas deben de formar parte de la alimentación saludable, pero no como... como un acompañante de la comida, sino como parte de la comida. Por ejemplo, yo... Pero tengo el plato para que vea que sí se lo está comiendo. Exacto. O sea, si en tu casa hoy hay salpicón, por ejemplo, y hay arroz y tortillas, porque esa es nuestra tradición chapina. Debe de haber arrocito y debe de haber... Con el salpicón, sí. Pero debes escoger. Entonces, puedes escoger... Son dos porciones de ese tipo de carbohidrato. Puede ser una tortilla y media taza de arroz. Yo, personalmente, cuando hay salpicón en mi casa, yo hago un helado del arroz y yo prefiero dos tortillas. Y entonces ya le pongo mi salpicón y le agrego limón y le agrego una grasa saludable, que sería mi... un cuarto de aguacate, ¿verdad? Mis dos tortillitas. Y si me sobró... Es poquito aguacate, un cuarto nada más. Esa es una porción. Tú puedes como escoger si te vas a comer medio, pero entonces tenés que ir como viendo tus porciones. Pero realmente, las porciones tienen mucho que ver, porque si los alimentos saludables no son bajos en calorías. Yo no cuento calorías, yo cuento nutrientes y leo porciones. Pero si nos pasamos de las porciones, sí podemos llegar a afectar nuestro objetivo de estar en mantenimiento o de pérdida de peso. Claro, porque ya ese... Ay, es que me encanta el aguacate, me lo como entero. Es saludable, es una casa saludable. Sí, yo la necesito, pero no. Te metiste cuatro porciones. Exacto, y es bastante. Estás hablando de que en un aguacate, dependiendo del tamaño, puedes consumir hasta 400 calorías, que sería lo de un menú. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo como les digo, yo no cuento calorías porque no me gusta, genera mucho estrés, pero si las porciones hay que ponerles cuidado. O decir, ay bueno, yo me voy a comer el aguacate completo y ahí tengo mi porción de grasa todo el día. No funciona así tampoco. Debemos distribuirlas a lo largo del día porque necesitamos las grasas para funcionar también correctamente. En verdad, porque hasta los años no va a ser... No, es que estaba... Me voy a comer un aguacate todos los días. Él se come el banano todos los días, es su licuado que prepara. Él, bueno, o sea, son un montón de cosas. Y digo yo, a menos de que te aburrís, a menos a mí me aburre. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es que va sumando y si encima paro con el ejercicio y me vuelvo más sedentaria y toda esa grasa, por ejemplo, me fui a espaldas ahorita que hiciste 400 calorías, un aguacate, por amor de Dios. Puede pasar. Sí, dependiendo del tamaño. Es que hay unos que son hasta como parecen mantequilla, ¿verdad? Sí. Ah, es deliciosos. Entonces, y eso, y no hiciste ejercicios, y encima le agregaste esto y le agregaste el otro, ya te comiste 3 mil, 4 mil calorías en el día. Y uno dice, ay, pero si comí sano. No, se atiburró, que todos esos excesos se van a su cuerpo en forma de depósitos de grasa. A menos que seas un mega, que haces ejercicio, mega atleta, y entonces la super quemas, corres una hora, haces tu sesión de pesas, y qué sé yo, o sea, alguien de alto rendimiento. Pero esas personas necesitan más, ¿verdad? O un poco más de porciones. Sí. Entonces va variando. Sí, hay que tener cuidado con las porciones, pero nada está prohibido y ojo con esto, ¿verdad? Nunca hay que decir, bueno, como me comí esto, o me comí un aguacate completo, ahora tengo que ir a correr, jamás, jamás, jamás agarrar el ejercicio o la actividad física como un castigo por haber comido. Porque no, o sea, no, a mí me pasa a veces, yo a veces sí digo, y ay, qué rico, y hoy me comí un aguacate completo. No pasa nada, o sea, prefiero eso a comer otras cosas que sí me podrían perjudicar un poquito más, y aún así pues también no hay que agarrarlo como castigo. Claro, no comer con culpa. No, con culpa no. La culpa no sirve de nada, solo nos frustra, nos complica. No, o sea, y si hoy tengo un cumpleaños, hoy miércoles, pero para mí es especial, y se me ocurrió comerme mi pastelito, pues está bien, y mañana sigo mi vida normal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Implementar actividad física todos los días. Calorías y ejercicios, son dos cosas distintas que deben formar parte de nuestra vida. Aclárala, la actividad física y el ejercicio. ¿Qué es la actividad física? La actividad física, sí quemamos calorías en la actividad física con el movimiento diario que tenemos. ¿Cuántas veces subís y bajás las gradas de tu casa o de tu oficina? Que tanto caminas como caminata de, ay, bueno, tengo que ir aquí, me voy a ir a pie, no como ejercicio. Todo eso es actividad física, ¿verdad? Las personas que están en su casa y, ala, mira, tráeme, ala, mira, porfa, ahí están perdiendo actividad física y la persona que está haciendo el favor va y viene y se está moviendo. Eso es muy importante, es el movimiento diario donde estamos gastando calorías, ¿verdad? Estamos consumiendo la energía que comemos de los carbohidratos. Con el simple hecho de estar despiertos, ya estamos quemando calorías. Pero hay que moverse, también es muy importante el sedentarismo, ahí es donde hablamos del sedentarismo. Una persona sedentaria es la que no se mueve, no precisamente la que no hace ejercicio, porque pueden haber personas que hacen una hora, hora y media de ejercicio así de alto impacto y pasan quietos el resto del día. Oye, ninguna de las dos cosas es lo aconsejable. Lo bueno es, ok, yo hice ejercicio pero también subí bajo grado, salí a dar una caminata con mi perro, lo que sea. Pero estar conscientes de que las dos cosas son necesarias como parte de un estilo de vida saludable. No precisamente para gastar la hamburguesa que me voy a comer o para comerme lo que no debí o para castigarme. No, forman parte, así como la alimentación es importantísima, la actividad física, el ejercicio, el descanso también es súper importante. Es parte de, se van como sumando varias cosas. El ejercicio se nota más cuando hay descanso. Por eso es que no trabaja uno, si estás haciendo pesas, no trabajas todo el cuerpo todos los días, sino que lo vas dividiendo por secciones. Hay que ir descansando. ¿Define ahora el ejercicio? El ejercicio es donde hay una, es un periodo continuo, ¿verdad? De alto impacto, puede ser de alto impacto cardiovascular de ejercicio, donde se aumenta el ritmo del corazón. Entonces ahí es donde uno siente así como que, ay, ya me cansé, quiero parar. Y está uno controlando las pulsaciones. Entonces ese es el ejercicio, porque la actividad física no necesariamente acelera el corazón. Al acelerar el corazón por un periodo de tiempo continuo, estamos quemando más calorías y ahí entra la quema de calorías de grasa. Entonces sí es como bien importante hacer estas dos cosas. Muchas personas dicen, es que ahora hay por todos lados mucha información errónea, y dicen, bueno, hay que comer menos calorías de las que se gastan. Y yo digo, pero se dan cuenta de lo que están diciendo, porque como, o sea, una alimentación con control de porciones y todo debe de ser entre 1.500 calorías y 2.000. Pero, como digo, yo no estoy contando las calorías, sino con las porciones, ahí va. Una persona que no está en control de sus porciones, ni de la calidad de alimentos, ni nada de eso, muy, muy fácil puede llegar a comer entre 5.000 y 6.000 calorías. Entre 4.000 y 6.000 calorías. Y, pero pongamos que son 2.000, ¿en qué momento vas a quemar 2.000 calorías? O sea, esa información no está bien, no va de la mano de decir, me comí 1.000 calorías, entonces voy a ir a correr 1.000 calorías. Eso es todo el día estar haciendo ejercicio. No funciona así para nada. Sí, y pensaba yo que esto de la actividad física, por ejemplo, las personas que padecen de mala circulación, que tienen venas paricosas y todo eso, no, mire, yo de pie no me mantengo, porque creen nada más que es el estar parado lo que recarga las venas. Estar sentado, porque los trabajos de oficina son de estar sentado mucho tiempo, entonces te recomiendan los especialistas en venas. Yo tenía en mi escritorio, entonces cuando estaba en la parte administrativa, tenía en mi escritorio, como tienen así cerrado, tenía una tablita donde yo ponía mis piernas así elevadas, o sea, a la altura de mi rodilla, porque eso hacía diferente, eso las hacía descansar y obviamente me tenía que parar cada dos horas a caminar 5 minutos aquí adentro en la oficina y a otra vez, y si puedo hacer estiramientos, hago estiramientos. Entonces, esas cosas hacen que no se sobrecargue la pierna, porque no es nada más estar parado, señores. No, no es eso, es falta de movimiento y el movimiento va a ayudar a que esté mejor. Sí. La hidratación, el exceso o la falta de, hace también que te, el exceso del consumo de sal, por ejemplo, que retengas líquido, que te hinches, en fin. Todo, es que todo lo que forma parte de una alimentación saludable debe de tener de su lugar, pero no en exceso. Es que hasta el agua fura en exceso, hace mal. Entonces hay que tener cuidado. Todos los alimentos pueden hacer daño en exceso. Ningún alimento por sí solo, una papita que me voy a comer me va a engorbar. Eso no, eso es imposible. Es el exceso el que va a venir a causarme un aumento de peso, ya si sea el alimento saludable o no. Entonces, hay que tener cuidado con eso, pero sí cuando escojan un método para perder peso, es muy importante que vean. Ok, yo he oído que en mi programa dicen que hay que comer los tres grupos de macronutrientes principales. Y eso son grasas, proteínas, las grasas que mencionamos, que el aguacate, que las nueces, las semillas, todo eso, los aceites sin procesar, ¿verdad? Como el aceite de oliva, el aceite de coco, el aceite de aguacate, las proteínas magras, el huevo, los lácteos, todo eso. Y los carbohidratos que ya les mencioné, esos deben de estar incluidos en una dieta, no importa cuál sea el objetivo. Debe, para perder peso, mantenimiento, deben de estar presentes. Lo que varían son, pues, las cantidades y, por supuesto, que las preparaciones, ¿verdad? Te pregunté ya sobre la edad, no sé, alguna diferencia en la edad de las personas. Por ejemplo, obviamente, el gasto en energía, en caloría por la actividad. Un niño, por ejemplo, que sube, baja, va a bien edad. Un adolescente que está también en proceso de desarrollo y todo eso. Un adulto, un adulto mayor, que ya la vida para ellos es como mucho más tranquila, va variando también ahí. Pero no mucho. En las cantidades. Sí va variando, también con la edad se dan cuenta y es muy importante estar como despiertos a eso porque no a todas las personas les cae bien todos los alimentos. Algunos dicen, bueno, y es que lo después, pero una persona puede decir, yo, después de las 6 de la tarde, siento que si como una persona de 70 años, por ejemplo, como pastas y arroz, en la noche sí siento que no duermo bien. A mí la carne en la noche, bomba. Exacto, pero eso es que eso es bomba porque la carne roja realmente en la noche se aconseja una vez a la semana porque se tarda demasiado el organismo en procesarla. Y en la noche, que ya no estás en movimiento, peor. Entonces, sí, dependiendo de cada persona, yo, hay ciertos carbohidratos que no aconsejo en la noche, por ejemplo, las pastas, el arroz, no los aconsejo en la noche porque son como muy pesados, pero aconsejo, por ejemplo, una tortilla de maíz, dependiendo en qué estemos, ¿verdad? Porque si es pérdida de peso, sí aconsejo que utilicemos otro tipo de carbohidrato, no las harinas, pero si estamos en mantenimiento, estamos comiendo en familia saludablemente, pues prefiero un quinoa, tortilla, un panito, un pan pita, pero siempre hay que ver las cantidades. Porque cuando yo digo pan, no estoy hablando... No es una flauta de franceses. Estoy hablando de una o dos rodajitas de pan integral, 100% integral, ¿verdad? Que con una tenés. Exacto, que no tienen ingredientes de relleno, ¿verdad? Porque hay de todo, de todo lo saludable, hay una versión, pues, que sí es. Y otra imitación, de verdad, que el paquete de enfrente dice, pero le das la vuelta y te das cuenta que no es así. Entonces, sí, pero hay que incluir el montón de verduras. Cuando uno no se siente cómodo con eso, dice uno, bueno, yo ya de verdad ya no me muevo mucho, prefiero mis verduritas, porque la digestión, sopitas, hay tantas cosas. Pero lo bueno es, lo que yo aconsejo es no quitar a totalidad, sino cuidar, ¿verdad? O sea, los carbohidratos deben de estar presentes en verduras, en la noche, perfecto. Comamos cejotes, arvejas, ahí va. Avanse. Ahí va y se puede comer re bien, pero lo que pasa es que uno no los tiene presentes, ¿verdad? Piensan en verduras, ay, qué aburrido, lechuga todo el día o solo whisky. No, todas las noches comer lo mismo. Hay variedad y se pueden hacer de diferentes formas, pero sí tiene mucho que ver, por ejemplo, yo a un niño jamás le quitaría los carbohidratos, ningún tipo de carbohidrato, ni harinado, ni almidonado, ni nada, ningún tipo de comida. Ellos pueden perfectamente comer porque se mueven, ¿verdad? Pero no. Si no están pasados de peso. Pero no quiere, exacto, sí, sí. Si estamos hablando de niños con obesidad tremenda. Claro que sí, hay problemas de obesidad y ojo con eso, es que a eso viva. Muchas personas dicen, los niños no engordan. Los niños absorben el azúcar, yo he oído, el azúcar refinado lo absorben de otra forma, lo utilizan de otra forma. No, azúcar es azúcar. Y se ponen hiperactivos. El azúcar, los endulzantes forman parte también de los carbohidratos, creo que eso no lo mencionamos. Por ejemplo, el azúcar, la miel, la miel de maple, todos esos forman parte del grupo de los carbohidratos. Unos se pueden utilizar en la alimentación saludable y otros pues no es recomendable. Muchas personas me dicen, pero la miel es azúcar. ¿Cómo la miel sí? El de las abejas, ¿no? Es que hay una versión y una imitación, ¿verdad? Está la miel de abeja pura, artesanal, hecha artesanalmente, esa no tiene azúcar agregado. Es el puro trabajo de las abejas. Es el puro trabajo de las abejas y es deliciosa, realmente está bien. Pero está la miel que podemos conseguir en el supermercado, que volteas la etiqueta y lo primero que dices es azúcar. O fructosa, o jarabe de maíz, todo eso son azúcares que no son saludables, ¿verdad? No son saludables, aumentan peso, causan inflamación en el cuerpo increíblemente. Así que efica. Pasa de todo, ¿verdad? Y hace que te dé hambre más y más y más antojo de más azúcar. Y cuando yo digo utilicen miel, porque también la miel artesanal, la miel de abeja pura o la miel de maple pura puede alterar muchísimo los niveles de azúcar en sangre. Obviamente los diabéticos no pueden utilizarla, pero sí pueden alterar en porciones altísimas. Pero cuando yo digo miel de abeja, estoy hablando de cuatro porciones al día. O sea, sí mucho. Cuatro cucharaditas entre todas las opciones que hay, ¿verdad? Entonces sí, hay que tener cuidado. Y cuando estoy hablando de cuatro porciones, incluso si fuera que, por ejemplo, mi mamá. Mi mamá me dice, ay, yo voy a azúcar morena. Y yo sé que a mí el azúcar, yo sí prefiero en algunas cositas. Pero estamos hablando de dos cucharaditas al día, ¿verdad? Está bien. O sea, hasta eso. Se pasa. Así está bien. Pero cuando están utilizando sus cuatro porciones de endulzantes agregados, pero consumen mucho producto procesado, que barritas, que bebidas y todo eso, ahí van unas cantidades de azúcares increíbles, pues. Entonces sí, hay que tener cuidado. Entonces si tú cuidas tu consumo y te comes tus cuatro cucharaditas del endulzante que tú querrás, no pasa nada. Claro, este jarabe de maíz que está metido, ¿en cuánta cosa está como preservante? Dios santo. Es lo peor. Álvaro, escuchaba un audiolibro, una conferencia, no me acuerdo ahorita, en donde me contó que pidió la información de una persona que estaba siendo atendida, súper inflamada, obviamente pasada de peso, con problemas de salud, y entonces empieza quien lo está atendiendo, porque Hipócrates lo dijo, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Entonces empiezan a quitar, quitaron gluten, quitaron lácteos, quitaron maíz y empezó el cuerpo a mejorar. Entonces fueron poniendo de regreso cosas, devolvieron gluten, no hubo problema, devolvieron lácteos, no hubo problema, devolvieron maíz, ¡fum! El problema, porque el maíz es transgénico, entonces dice, por nada del mundo consuma maíz, y aquí en nuestro país, Dios mío, tortilleros a morir. Entonces, entonces, dice uno, pues también, es que no es lo mismo si yo me como una tortilla al día, que si me como mi muñeco de tortillas. Eso es lo que te iba a decir, no está prohibido, pero es que eso. Pero sepan que tanto el trigo, el maíz y esas cosas son transgénicas, o sea, lo que comieron mis abuelos y bisabuelos no tiene nada que ver con lo que comemos hoy nosotros como trigo y maíz, ¿verdad? Entonces, lo actió sucede. Antes, ¿cuánto? Tú dime, gallinas, vacas, todos esos cerdos pastaban, o sea, eran libres, comían, ahí los tenían en el campo, va, sacrificaba un animal. Ahora no, entre lo que les meten de medicamento, de hormonas y de todo el estrés, porque hasta el acarreo de un animal de un lugar a otro, ves, tú cuando van camiones con reces que escurren en la carretera, las heces de la diarrea de los animales, van con un estrés horrible los animales, solo cuando los están trasladando de un lugar a otro. Y encima todas las hormonas, y encima si van a pastar las pesticidas. Ay, no, entonces, tú dices, ¿vas a comer carne? No comas todos los días. No. Come un día a la semana, come un día a la semana pollo, come un día a la semana pescado. Exacto, lo mismo. Los cuatro, come frutas y verduras, o sea, busca como el equilibrio. Hay personas a las que los lácteos les caen bomba, y ahí están atiburrándose de esas cosas. El gluten, mira ahora cuánto cada vez hay más personas celíacas, ahí están tragándose el trigo. Entonces, dices tú, ¿cómo que hasta cuándo o qué tipo de enfermedad más grave necesitas? Están buscando. Sí. Sí, porque al estar con una intolerancia, cuando uno debe de saber reconocer, y si no sabe qué es lo que le está pasando, ir con un médico profesional y detectar cuál es la intolerancia que está teniendo, porque a más tiempo están soportando esa intolerancia, más daño se están haciendo. Y sabes las cosas que dicen, pero es que me encanta, pero es que lo he comido toda mi vida, y es que nunca me había hecho daño. No puede ser que hasta ahora me esté haciendo. Es el exceso. Claro. Sí, pero no quisieron verlo. Sí. Atiburrase tu cuerpo a tal grado que llegó al punto de ya ni se te ocurra meterme un ápice de eso, porque te voy a enfermar. Correcto. Correcto. ¿Verdad? Así es. Sí, hay que tener cuidado. Como, sí, ahora, como tú lo mencionaste, muchos alimentos saludables, no te digo, hay versiones más saludables que otras, pero hay que tener, la clave aquí es porciones, la clave aquí es balance, ¿verdad? Se puede con lo que tenemos, ¿verdad? A la mano, se puede llevar una vida más saludable, se puede cumplir con los objetivos nutricionales, porque eso es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Hace un ratito cuando hablabas de la miel de abeja y la miel de maple, pura, así, porque hubo el énfasis en pura. A mí me encanta comer mis panqueques, que se los hago a mis hijos dentro de los platillos que hay el sábado que llegan a desayunar a mi casa con los nietos. Hago panqueques de banano, que me encanta, no es solo un simple panqueque, sino que sea con bananito. Con banano, ¿verdad? Así, mezclados en la masa. Y me gusta la miel de maple más que la miel de abeja, porque encontré que la miel de abeja a mí sola como y me quema. O sea, es una cosa aquí en la garganta que, digo, a mí eso no me hace bien, pero bueno. Entonces. Pero tú reconoces que a ti no te hace bien. Sí, a mí no me hace bien. Exacto, ahí está. Entonces, sí. Entonces, viene mi marido y agarra mi cosa de maple. Carolina me dice, ¿esto es maple? No tiene nada. Me dice, ¿esto es jarabe de azúcar con un poco de sabor artificial de maple? Ay, qué horror. ¿Qué horror de maple? ¿Pero ese era sabor artificial con jarabe de azúcar? Es un jarabe de azúcar. Hay que, muchas personas ni se molestan en voltear el producto que están comprando, pero no dicen, no voy a entender. Y sí, es que es un truco de mercadeo que ponen una etiqueta súper grande de cosas que uno ni está entendiendo. Pero aquí el truco es que te vayas hasta abajo, pasas esa gran etiqueta del producto y te vas donde dice ingredientes. Ahí. Un producto saludable no debe tener más de cinco ingredientes. Y si tú estás buscando miel. Si no se puede leer la palabra. Ni te lo comas. Pero si dice, te vas a ingredientes. La que yo compro dice miel de maple pura. Ese es el único ingrediente que tiene. No debe de tener más. Y si tiene más, no debe de pasar de cinco. Si no, no es saludable. Ya tiene demasiado relleno. Y entonces sí es importante. Pero no tienen que aprender a leer cada cosito de la etiqueta. Porque no. Eso es como para distraerlo. Ahora están entrando nuevas leyes. Donde los alimentos, porque como se disfrazan de saludables y resulta que no lo son. Porque en la etiqueta de adelante ahora están muchos. Yo lo he estado viendo. No, ahora están obligados a ponerlo en la parte de atrás. En grande, como en unos rombitos. Donde dice azúcar en exceso. Grasa saturada en exceso. Ah, qué bueno, qué bueno. Y ayer mi hija me di cuenta. Porque mi hija me dice, cerca de mi casa habría una tienda de productos mexicanos. Y mi hija ama los dulces mexicanos. No podemos ir. Si me lleva así, puedo comprar. Yo va, vamos. Y vi el montón de galletas y de cosas que el triangulante. La cosa, el triangulante que decía, exceso de azúcar. Y yo, qué bueno que lo hagan. Qué bueno que en México, no sé si aquí en Guatemala lo estén haciendo. Algunos productos sí ya. Yo los he visto en, por ejemplo, el yogur griego que muchas personas creen que es... Es puro, la cara que es saludable. Es que de verdad, y lo recomiendan y todo, pero tú vas y compras y lo volteas y tiene los triangulitos de que tiene azúcar en exceso, grasa en exceso. Ese no es el yogur más saludable. Sí hay algunas versiones que sí cumplen con no agregarles azúcar y todo, pero entonces no es tan rico. No es tan rico, no es tan rico, porque es que dicen, el yogur griego sabe a helado. Sí, pero es porque tiene mucha grasa y mucha azúcar. Pero sí, ahora ya están empezando. Yo espero que sí, todos los productos los... Que se los obligan a todos a poner. Sí, mira, si al tabaco y al alcohol... Los obligan a ponerlo. Hoy esto un anuncio en radio, en televisión, en presa, tiene la advertencia, el consumo de este producto es dañino para la salud. Digo yo, si los azucareros le pusieran eso... Deberían de. A su bolsa de 5 libras de azúcar, a las gaseosas, el exceso del consumo de este producto es dañino para la salud. Ahí está puesto en los cigarros, ahí está puesto en el licor, y la gente sigue fumando y la gente sigue echándose el trago. Entonces, pero... Pero sabido. Está sabido. Está sabido. Mira, con eso de que fueron a demandar a las tabacaleras porque les dio cáncer de pulmón. ¿Quién le acaso la tabacalera llegó y le metió el cigarro a la fuerza en la boca? O sea, entonces, ¿dónde está la responsabilidad del quien lo consume? Porque con el azúcar hay un poquito de confusión, hasta las personas encargadas de esos anuncios, que porque viene de una fuente natural, entonces, ah, es que el azúcar es natural. Es que, sí, o sea, de la caña de azúcar, sí, perfecto. Pero el proceso por el que pasa el azúcar alpinado, deja de ser natural con tanto proceso, deja de aportar nutrientes, deja de... Claro. No. Entonces... Si vas a tomar una o dos cucharaditas al día, a lo largo del cabo de los años, tal vez hace algo en tu cuerpo. Tal vez no. Pero, ¿qué tal tu botellita de gaseosa, tu latita, tu esto? Dieciséis cucharaditas. Digo yo, ¿usted a su té le echaría su pocillo de té, a su taza de té? Dieciséis cucharaditas de azúcar. No. Y es que lo que pasa es que no lo sienten. A tu vaso de fresco. ¿Por qué? Porque no sienten la cantidad de azúcar, sienten dulce y sienten rico. ¿Por qué? Porque van otro montón de ingredientes, para nada naturales, que llegan a estabilizar ese sabor. Entonces, tú... ¿Para qué no te soques la ampargada? Que tú estás tomando dieciséis cucharaditas, por ejemplo, en los tés fríos. Que mucha gente empezó, ay, yo ahora no tomo gaseosa, yo ahora tomo té frío. Esta bebida de aloe. Es peor. Sí, o las bebidas energéticas deportivas tienen cincuenta gramos de azúcar. Echa en pluma, cuatro gramos es el equivalente a una cucharadita. Cuatro gramos. Cuatro gramos. Cuarenta gramos serían diez cucharaditas. Ahí usted está hablando de doce, trece, en una bebida energética. Imagínate un niño que lleva en su lonchera un paquetito de galletas con treinta, cuarenta gramos de azúcar. Su juguito de azúcar con otros treinta gramos de azúcar. O sea, se están consumiendo la cantidad de azúcar de una semana en una lonchera. Cero nutrientes. Y cuando la gente se quita el azúcar pasa por abstinencia como el que se está quitando el trago, como el que se está quitando la droga. Es una droga autorizada por el FDA cuando se permite que esté a la venta en concentraciones tan altas, en medidas tan pequeñas. Entonces, causa muchísimo daño. Yo lo que les digo siempre es, dentro de una alimentación saludable, pues no, tenemos otras opciones. Tenemos otras opciones y tampoco lo prohíbo. Porque es que yo le hago mucho énfasis a no prohibir las cosas porque lo prohibido se hace escondidas y sin medida. Entonces, no funciona, no funciona. Es tu cumpleaños, cómprate tu pastel que te gusta así azucarado, pero no lo vas a comer todos los días. Entonces, tampoco está prohibido el azúcar refinado, no. No, forma parte, pero tiene su lugarcito muy pequeñito, pero ahí está. Nunca hay que prohibir nada. Ahora, con lo de las bebidas, el humano realmente podemos sobrevivir sin necesidad de estar tomando bebidas azucaradas o dulces. Podemos sobrevivir tomando agua. Porque el agua es lo que necesitamos realmente para vivir. Nuestro cuerpo necesita agua para vivir literalmente. El azúcar como tal, el azúcar que el cuerpo necesita, viene de las frutas, viene de las harinas, de los tubérculos, de las legumbres, de todo. Hasta el cacao. El cacao también, el chocolate oscuro, amargo como tal, el puro, como 100%, porque ahora ya se consigue. Ese es un carbohidrato también que nos da beneficios. Pero en sí, en una bebida, porque estamos mal acostumbrados a que todo es dulce y todo es dulce. Yo digo, no, debemos de tomar el café sin nada. El té sin nada. Disfruten el sabor. Tenemos que reeducar a nuestro paladar a disfrutar el sabor del café. Pero le echan tanta cosa que no sienten ni siquiera que el café está ahí, ¿verdad? De tanto jarabe. Ojo también con todos esos cafecitos de moda. Café saborizados, café saborizados, cervezas saborizadas, todo eso. ¿Con qué? Con jarabe, de azúcar, jarabe, de maíz. Todos esos hay que tener mucho cuidado. A veces en un vasito de esos cafecitos van 700 calorías en puro azúcar. Entonces hay que tener cuidado. Así que cuando ves esas cosas y tú decís, ah, bueno, sí, ¿verdad? Entonces sí está bien que me coma mis dos tortillas, mi taza de pasta, mis papitas. Claro que sí, esos son saludables. Esos aportan. Ok. Vamos a hacer una pausa. Me dice Judit que hoy Gisela está regalando un libro. Si usted envía la palabra libro con su nombre, apellido, número de DPI y de celular, puede participar al 5511 9890. Y ese es el número de nuestro Telegram y o WhatsApp. La palabra libro, recuerde su nombre con apellido, número de DPI y número de celular para que pueda participar. Es un libro hermoso. Les invito a que participen. El libro es feliz y saludable. Dudas, comentarios, bienvenidos. Si quieren el contenido, que es el extracto del libro de feliz y saludable de Gisela, carbohidratos. Debes evitarlos para perder peso. Ya saben también cómo descargarlo. Ya volvemos. Abrimos nuevamente nuestro libro de la vida para seguir escribiendo grandes experiencias. En Carolina, la mujer de hoy, queremos que te expreses con libertad. Envíanos tus mensajes a nuestro WhatsApp 5511 9890. Y ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la chef Gisela de Gramajo. El tema de hoy es lo que debemos saber de los carbohidratos en la fase de preguntas y respuestas. Dice la primera pregunta. Buenas tardes. Mi problema es que no como mucho en el día, sino que por la noche es que yo como. Ya que mi trabajo y el horario no me lo permiten. He probado de todo, pero no me funciona. Ahora me está molestando la presión arterial. Ya me dio un derrame facial. Mido 1.75 y peso 220 libras. Mil gracias por su ayuda. En realidad, sí habría que ver. Lo que pasa es que cuando uno no come en todo el día, estaría bien, aunque igual es mucho, si al final del día va a venir y va a comer las cantidades y los alimentos saludables que no se come durante el día. Pero eso no funciona así. Sí, ¿qué pasa cuando por estrés, por trabajo, por lo que sea, pasó todo el día sin comer? Genero demasiada ansiedad y como no comí todo el día, tengo permiso a comer lo que yo quiera, porque no voy a llegar a comer de más, piensa uno. Y entonces comen mucha grasa, mucho azúcar, porque necesito compensar. Otra cosa que pasa cuando pasan periodos largos sin consumir alimento, es que el cuerpo se gasta sus reservas de energía y cuando entra al alimento ya no las distribuye y las gasta como debe de ser, ¿verdad? Como separando los nutrientes y utilizando todo como debe de ser a lo largo del día, sino que se guardan las reservas y se deposita como grasa. Y esa va al área abdominal generalmente, caderas en las mujeres. Entonces sí, hay que tener cuidado. Hay que buscar el tiempito realmente para comer. Uno no necesita horas. Uno necesita... Pequeñas comidas, ¿verdad? 15, 20 minutos para tiempos completos como desayuno, almuerzo y cena. Necesitamos lo más 20 minutos de sentarnos y comer. Hay opciones donde podemos hacer un desayuno. ¿Qué pasó ahí, miren chicos? Hacer un desayuno, meterlo todo en un vaso, como yo lo menciono, el desayuno en un vaso y me voy. Entonces llevar, como ir planeando, porque a veces uno dice, pues es que no tengo tiempo, como pretendiendo que de verdad no hay otra solución. Pero de verdad no hay otra solución. De verdad no hay tiempo. Yo pienso que si lo hay, sí hay solución. Hay que ponerle un poquito de atención a eso. Y sí hay que distribuir en pequeñas comidas. Si no hay mucho tiempo para hacer tres tiempos de comida, pues más formales y dos refacciones, pues distribuirlo en más. Lo importante es darle a nuestro cuerpo lo que necesita. Porque si estamos hablando de los carbohidratos y en todo el día no le dimos carbohidratos a nuestro cuerpo, verduras, no le dimos frutas, no le dimos nada de eso, ¿de dónde está sacando la energía el cuerpo? Sí, ¿verdad? Dile tú un ejemplo de una comida en un vaso. Por ejemplo, un desayuno en un vaso, ponemos avena integral. ¿A la licuadora? Sí, a la licuadora, todo de una vez. Entonces, metemos avena integral, el máximo puede ser media taza, un tercio o un cuarto, para abajo. Le ponemos leche, la que ustedes tomen, descremada, de coco sin azúcar, almendras sin azúcar. Le agregamos una cucharadita de miel, le podemos poner o le podemos poner una cucharada de mantequilla de maní, hecha en casa, en Iligro está la receta también. Y le ponemos una fruta, por ejemplo, mango. Ahorita está en la temporada. Entonces, ponemos la avena, la leche, el mango, la cucharada de mantequilla y media. No, cucharada no, es mucho. Ya lo viste. Media que sí, una cucharada es demasiado. Media cucharada de mantequilla de maní casera. Y le podemos agregar todavía un poquito más de proteína si de verdad no va a tener tiempo de comer una media cucharada de semillas de chía. Amaranto. Y ya, lo licúa y ahí va completo. Y a veces a mi esposo le pasa, porque a veces él desayuna eso y me dice, hoy sí, no voy a tener tiempo de comer hasta las dos de la tarde, ni refeccioné ni nada. Entonces, le hago la bomba a la nítido. No, es como que lo ideal pasar tanto tiempo, pero por lo menos no pasó hambre. Entonces, está uno, lo ideal es comer más comidas, pero si no, se pueden hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Y, pero ese tipo de batidos, ¿verdad? Los naturales que les estamos agregando ingredientes saludables y nutricionales. No los batidos procesados que también pueden sustituir una comida y no, la delicia ya no funciona igual. Ok. ¿Verdad? Dice una pregunta, ¿cuál es mejor para consumir el aceite de canola, el de vegetales, el de maíz? Puso también el aceite en spray de canola para hacer los huevitos. No sé si sea bueno. Muchas gracias. Dile la verdad. La verdad. Es que ninguno de esos mencionados yo los recomiendo. Son aceites altamente procesados, hidrogenizados, no aportan nutrientes y tienen ingredientes de relleno. No son el aceite puro como tal. Yo los que recomiendo y recomiendo mis recetas son el aceite de coco, el aceite de oliva, el aceite de aguacate. Esos son los que yo más utilizo. Y de hecho yo utilizo el aceite de aguacate, no soy tan fan, pero sí es bueno. Lo que pasa es que ya entran mis gustos, ¿verdad? Y a mí me gusta más el aceite de oliva. Entonces, incluso les diría, pero que hasta la mantequilla es más saludable que este. En cuestiones de pureza, ¿verdad? La mantequilla pura, pero yo no la recomiendo porque por el colesterol y porque las arterias y todo ese problema. Pero la mantequilla es mejor. Lo que pasa es que no es la forma en que nos lo han presentado. La verdadera mantequilla. No crean que la margarina es mantequilla. La verdadera porque también hay mantequillas de mentiras, hay mantequillas... No, la verdadera es mejor. Siempre porque estamos hablando de que es un producto puro, ¿verdad? Lo que pasa es que el exceso nos puede causar problemas de colesterol. Pero estos aceites se han hecho, pues, muy famosos porque lo primero que dicen es libras de colesterol. Pero es que sí, un aceite de origen vegetal jamás va a tener colesterol. El colesterol viene de las grasas de origen animal. Entonces, sí hay que tener cuidado con eso. Yo sé que a veces choca porque el aceite de canola... A mí me pasó. O sea, yo consumí aceite de canola porque era ahí súper saludable y todo. Y me mantenía como muy inflamada. Todos esos aceites causan inflamación en las articulaciones, en el intestino. Entonces, sí no... Y sí, aumentan muchísimo las calorías. También no todos son saludables a la hora de freír. Muchos cambian su composición y se van volviendo tóxicos. Lo que pasa es que no es una toxicidad de que tú digas, comí ahorita y algo me está pasando. Si no es una toxicidad, depende del consumo que tenemos. Así que yo aconsejo el aceite de oliva, el aceite de aguacate, el aceite de coco, que ahora ya se encuentran en todos los supermercados. Mira, el aceite de aguacate, ¿se puede comer crudo con el aceite de oliva o es solo para cocinar? No, también se puede comer crudo, pero el... ¿Es sabor rato? Sí. Es chistorete. A mí me gusta más el aceite de oliva. Digo, yo tengo ahorita barato dos, tres años de estar cocinando todo con aceite de coco, pero ya llegué ahorita al punto, ya me alucina. El coco. El sabor de coco. Ya me alucina. Sí pasa, sí pasa, todos, pero hasta el aceite de coco te lo puedes comer crudo. Es que sí se puede, todos esos se pueden comer crudo. Hay que variarlos. No hay que casarse, es lo mismo, ¿verdad? Que con los carbohidratos, que con cualquier alimento. Hay que variar los alimentos, hay que variar los aceites. Yo, por ejemplo, el aceite de coco en realidad lo uso cuando quiero hacer algo frito o cuando hago algún postre, porque lo frito con el aceite de coco no se vuelve tan malo, solo hay que variar, solo hay que ver las cantidades, porque si no, ahí sí puede haber problema, pero en realidad hay que variarlos. Y dependiendo del, ah, bueno, el aceite de oliva extra virgen para mis ensaladas, el otro aceite de oliva para cocinar, el aceite de aguacate. Sí, a veces utilizo el aceite de ajonjolí también, pero es así, no para diario, ¿verdad? No, yo se lo amo para las ensaladas. Para las ensaladas, me encanta. O sea, sí hay más aceites que se puede. Ahí no está el de soya, pero ese tampoco lo recomiendo. Sí, en el caso del aceite de oliva, creo que lo que la gente le ve es que es muy caro. Pero ahora que ahí sí hay un movimiento de eso de querer comer más saludable y todo, hace unos años cuando yo empecé con el aceite de coco, era carísimo, pero así era carísimo. Y ahora ya no, o sea, sí sigue siendo caro, o sea, no estoy diciendo que sea barato, pero ya bajaron los precios, empiezan a bajar porque hay más productos. Hay más competencia. Hay más competencia, bajan los precios, pero sí deben de darse cuenta que aceite de coco con relleno, o sea, cuando dice aceite de coco virgen, ¿verdad? Que viene el botecito como que fuera un frasquito y se ve que es sólido, y si hay calor se pone líquido, ese es el de verdad. El que viene en botecitos y tiene otros ingredientes de relleno, hasta abajo en la lista de ingredientes, como les dije, ese no es el más saludable. Y ahora, para, ¿qué manda? Poco a corte. No, ya se poco a corte. Sí, ya se poco a corte. Ahora ves como a la gente le encantan las papas fritas, por ejemplo. Están las freidoras, estas de aire caliente. Y a mí me impresionó, salen como que las hubieras hecho en aceite, pero no tienen grasa. Hay que tener cuidado con esas freidoras, es un, pues es excelente como que la opción que da, pero no porque no tengan grasa, van a comer un montón de papas fritas. Ah, no, 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 hay que tener cuidado con eso. Por lo menos ahí no te estás atiburrando el... De grasas. La grasa que conserva la papa frita, Dios. Sí, sí, es increíble. Pero hay que tener cuidado, porque yo sí he visto a muchas personas, ay, en la freidor, yo pongo todo. Pero las porciones no las veo muy claras, entonces, porque, ay, es que como es saludable, pero no, ¿verdad? O sea, sí es saludable, pero hay que cuidar, siempre. Ok. Dice, hola, buenas tardes, ¿cómo preparo la quinoa? Felicidades a ambas por el tema, feliz tarde. La quinoa es, en realidad es una semilla, es un pseudo cereal y está clasificado como un... Como... ¿Es proteína? Tiene proteína, pero más carbohidrato. Y entonces por eso se utiliza como que fuera un arroz o una pasta. La quinoa se puede cocer exactamente como se hace un arroz. Igual, con las mismas recetas lo puedes sustituir. Entonces, por una taza de quinoa se ponen dos tazas de agua. Y ya les pueden agregar lo que ustedes quieran. Es lo mismo que el arroz, por una taza de arroz, dos tazas de agua. Ay, mi fría, para ensalada, me encanta. Deliciosa. Yo, de hecho, he sacado recetas incluso sustituyendo la avena en los batidos. Entonces, es diferente, es una consistencia distinta, pero se puede consumir como avena, porque a veces para variar, la verdad, como un cereal. Sí, ahora vas a restaurantes y te dan ensaladas que llevan la quinoa y es delicioso. ¿El amaranto es proteína? Sí. Sí, es una semilla también, pero sí es alto en proteína. Excelente. Sustituto de todos esos se pueden sustituir, vienen a sustituir al huevo. No estoy diciendo que el huevo no se debe de comer, pero es una opción más, ¿verdad? A mí en las mañanas me cae muy bien para mi estómago. En el extractor saco de apio y de manzana el jugo y ahí a ese jugo lo paso a la licuadora. Y ahí ya le agrego linaza, le agrego amaranto, le agrego la cúrcuma, el toquecito de pimienta. Básicamente eso es. Ahí ya completaste las porciones de proteína de origen vegetal y nítido. Ah, y la cúrcuma excelente, ¿verdad? Sí, porque es antiinflamatorio. Es un antiinflamatorio, tiene muchísimo. Pero dice que si le tienes que agregar el toquecito de pimienta para que haga la absorción que necesita tu cuerpo, porque si lo haces sin eso no se da la mezcla que necesita el cuerpo. ¿Con la cúrcuma? Sí, a la cúrcuma se le agrega un toquecito de pimienta. Dice, ¿qué me recomienda hacer para estar saludable y sobre todo mantener normales los niveles de colesterol y triglicéridos y buena circulación? Ya que esto, me dijo el médico, que me está perjudicando la salud. Gracias y bendiciones. Le recomiendo mi libro. Ah, muy bien, wechuchito. Sí, necesita una alimentación saludable y balanceada, ¿verdad? Debe de, para establecer los niveles de colesterol, debe de evitar las grasas de origen animal, ¿verdad? Y pues puede, pero las grasas saludables ayudan a estabilizar. No piensen que porque tienen alto el colesterol, cero grasa. No, eso no, eso no debe de ser así. Debe, pueden consumir el aceite de coco, el aguacate, las agüentras, todo eso ayuda a reducir los niveles de colesterol, pero de la mano de una alimentación saludable, ¿verdad? O sea, deben de ir proteínas, deben de ir carbohidratos, mucha verdura, pero sí debe de haber balance y porción. Y la pregunta ahora que ya sea la diferencia entre actividad física y ejercicio, ¿está usted teniendo esas dos cosas? Dice la siguiente pregunta, ¿cómo calmar la ansiedad para comer pan dulce o con qué lo sustituyo? Por lo general es en la tarde tipo 4. Me como mi panito y café. Qué bueno que tocamos ese tema que no lo habíamos tocado con el tema de los carbohidratos. La ansiedad por comer cosas dulces, principalmente en las tardes, es un reflejo de la desnutrición y de la deficiencia en carbohidratos que tenemos a lo largo del día. Entonces, hay que revisar la dieta, porque muchas personas, incluso hasta deportistas, es que en la tarde, sí, pero ¿qué pasó? Pasó comiendo mucha proteína todo el día, evitó todos los carbohidratos. Entonces, esa ansiedad se da porque tenemos una deficiencia en glucosa en nuestro organismo y se activa la hormona del hambre, ¿verdad? Pidiendo lo que le está haciendo falta. ¿Qué le hace falta? Carbohidratos. Pero uno, ya con la ansiedad y todo, sabe que necesita algo dulce, pero lo confunde y piensa en chocolates, en pan dulce y en todo eso, ¿verdad? Y no es como suficiente. Entonces, hay que buscar más. Hay que organizar los carbohidratos a lo largo del día. Hay que utilizar toda la gama de carbohidratos para que esto no pase. ¿De qué forma? Comiendo dos a tres frutas al día. Al hacer eso, de verdad, no pasa. A mí me pasa cuando no cumplo con mis porciones. Hay veces que yo digo, se me están tocando cosas dulces y de verdad uno siente que lo que quiere es algo que no es saludable, ¿verdad? Azucarado. Y digo yo, ¿qué pasó? No me comí mi fruta de media tarde o no almorcé bien porque algo me pasó y entonces ya no tenía mucha hambre. Y solo me comí el pollo y un poco de verdura. Como que te das cuenta si te volteas a ver en un día de mucha ansiedad por algo dulce, volteas a ver todo tu diario de comidas y vas a ver que hay deficiencias en carbohidratos. Así que hay que comer balanceado y el panito dulce. No hay que prohibirlo. Páselo para los domingos. El domingo es un panito dulce. Entonces también esa ansiedad se calma. Lo prohibido, como te digo, se antoja. Pero si tú sabes que tienes un día para comer tu panito, no pasa nada. ¿Sabes qué pienso yo? Bueno, eso está muy arraigado en los chapines. La refa de la tarde. Sí. Hay que refaccionar. Pero la típica refa antigua era panito con café. Sí. Lo que pasa es que antes también, antes, antes, las personas, nuestros abuelos comían muy bien. ¿Verdad? Comían sano. Muy bien. Comían en casa, en tu restaurante. En casa, la salsita, los frijoles y todo. Entonces un panito dulce no les venía a hacer daño porque era uno y era el cafecito y estaba bien. Pero todo el resto del día estaba súper saludable y no hacía falta nada. Pero ahora está relleno de todos esos químicos y tantas cosas y encima del panito, pues no. Y ese, ¿qué más había apuntado aquí? Ah, eso es también como las personas, Gisela, que dicen, ay, no, no, no. Yo no puedo almorzar sin algún dulce de postre. Lo que sea. Una galletita, una frutita, un no sé qué. Es lo mismo. Ah, pero no comió pan, ni tortillas, ni pastas porque es malo. Pero sí la galletita. Ahí hay que como que poner en una balanza realmente las prioridades y darse cuenta que con esos pensamientos, al final están evitando alimentos que les puedan proporcionar algo y metiendo más azúcar, ¿verdad? La siguiente pregunta dice, buena tarde, hace mes y medio empecé mi tratamiento de la diabetes y he estado comiendo más sano. Lo único que después de unos exámenes me salieron altos los triglicéridos, el ácido úrico y el colesterol. Y por lo mismo me quitaron la carne de res. Entonces, he estado comiendo pollo todos los días. Mi pregunta es, ¿no es malo comer pollo todos los días? Y, hey, no me muevas, hijo de... ¿Y qué otras opciones de proteína puedo comer para no aburrirme? Gracias. Que fue lo que dijo que ella tiene diabetes. Que le salieron triglicéridos altos, ácido úrico y colesterol y por eso le quitaron la carne de res y comer pollo todos los días. Ya cancarea, creo yo, comer pollo todos los días. Ácido úrico le quitaron la carne roja y le quitaron mariscos. Huevo lo quitan también con el ácido úrico. Hay que variar un poquito, sí. No es malo comer si el pollo lo está comiendo sin la piel y todo. Es aburrido y es pesado, ¿verdad? Así le varíes la forma de prepararlo. Sí, sí, se va a aburrir, por supuesto que sí. Hay que variar un poquito. Pescaditos, no se puede. Es un pescado, creo que sí. Los pescados sí pueden comer, lo que no pueden comer son nunca más. Camarones y mejillones y todas esas cosas, ¿verdad? Pero también una vez, ¿verdad? Una vez a la semana puede utilizar sustitutos como los quesos bajos en grasa. Hacer algunos enrollados de pasta o hacer una salsita y meterle un poquito de queso cottage. Pero como que hay algunos trucos, pero siempre son como las cantidades, ¿verdad? Que hay que tener cuidado, sí, variar, porque si el pollo es el mismo todos los días, pollo a la plancha, hay que hacerlo en salsa de tomate, creo que tampoco puede. No puede, por el ácido. Pero, por ejemplo, hacer, ahí también hay que tener cuidado por el ácido úrico, la concentración de purinas en los caldos. Frijoles tampoco puede. Que ese es un problema, ¿verdad? Pero sí, hay que variar las preparaciones. Métale mucha verdurita, haga un poquito con verduras y cómo hacerlo con una tortilla. Hay que tratar de variar, pero siempre de balancear los alimentos. Ok, dice aquí la siguiente pregunta. Pero no le va a pasar nada por comer tanto pollo. Solo que se va a aburrir, ¿verdad? Porque dice para no aburrir. Dice, hablan del mantenimiento y el peso, pero quisiera una recomendación para quienes deseamos ganar peso. De eso casi nadie habla y es algo que me ha costado mucho. Un consejo. Correcto, yo lo mencioné al principio, de que sí, los carbohidratos y todos los grupos de alimentos deben de estar presentes, sin importar la meta de cada persona, ¿verdad? Si es mantenimiento, si es pérdida de peso o si es para ganar peso. En sí, los alimentos deben de ser lo mismo, ¿verdad? Tiene que buscar la nutrición en su alimentación. No que porque es delgada y voy a ganar peso, yo tengo permiso a comer todo, entonces voy a irme a comer una pizza, un pastel. No, porque tenemos que buscar la nutrición. Entonces, debe de ser balanceado. Las cantidades sí pueden variar, sí puede comer un poco más, pero en realidad el tipo de alimento es el mismo. Lo que varían son las cantidades. Las preparaciones son las mismas, debe evitar lo mismo que una persona que quiere perder peso, debe de buscar los mismos nutrientes. Lo que pasa es que tal vez las porciones pueden ser un poco más grandes, dependiendo de cada persona. Una de mis sobrinas, si no hacía ejercicio, se bajaba de peso. O sea, para mantener, a ella le costaba mantener el peso. Muchas personas, tenía que hacer ejercicio. Uno de mis hijos fue la nutricionista porque era más flaco que qué. Toda su vida fue flaco, desde siempre. Entonces, él tenía que, las canticía, Dios Santísimo, aquí ahora yo me comí todo eso. Lo que él comía, ese famoso batido que sustituye una comida, era un acompañamiento de un buen plato de comida. O sea, encima él se, es el Slim Plus, Slim Plus, Slim Fast y todo eso. Ajá. Él se tomaba una de esas cosas y una muy buena comida. O sea, era como que comía dos veces, ¿verdad? Y obviamente, hacer ejercicio. Ahorita ya su mirada es otra entre ejercicio, muy buen ejercicio. Y comer sano, él está ahorita feliz con su peso. En el caso de esta persona, sí tiene que estar como muy consciente de buscar la proteína. La proteína es muy importante para la regeneración de tejidos, de músculos. Debe de estar presente en una cantidad mayor. En este caso, sí debe de consumir y debe de ser de origen animal y de origen vegetal. ¿Sabes qué se me ocurre con ella también? Es que, no sé, uno revise su vocabulario. ¿Qué se dice usted? No, es que a mí me cuesta subir el peso. Es que yo nunca. No, es que yo por más que coma. Es que yo siempre he sido flaca. No, es que yo no engordo con nada. No, es que... O sea, ¿usted cree que eso no tiene efecto de flacura en su cuerpo? Por supuesto, es como el que dice, ah, yo tomo agua y engordo. Toma agua y engorda. Sí, correcto. Entonces, revise su lenguaje por un lado. Y por otro, es no sé qué tan estresada o acelerada es usted. Que eso todavía le dé como que un empuje a su metabolismo acelerado. Entonces, a lo mejor técnicas de respiración, de relajación, de meditación le podrían buscar. Es que es para lo mismo, ¿verdad? O sea, hay variaciones para perder peso o para mantenerse o para ganarlo. Pero al final nos lleva a todos al mismo lugar. O sea, nos lleva a un estilo de vida saludable con descanso, con meditación, con recreación. Es que hasta eso forma parte de... Tiene una influencia sobre nosotros y que tiene una relación con los alimentos también. Entonces, debe de comer balanceado y buscar siempre la proteína. Y al igual que las personas que tienen sobrepeso o están en obesidad, si no pueden solos, el que necesita subir de peso igual, busque ayuda. Porque hay formas en que los especialistas le acompañan para lograr su objetivo. Acompáñense de alguien que le guíen ejercicios, de alguien que le guíen la alimentación, de alguien que le ayude en el manejo del estrés, de alguien que sea. Todo eso necesita acompañamiento. Hay que ponerle atención. Ante todo, si solitos no podemos, ¿verdad? Nos dice aquí Judit que la ganadora de tu libro es Luvia Yanet López de Aquino. Luvia, entonces tú se lo haces llegar, ¿verdad, Gisela? Así es, felicidades, Luvia. Yo se lo hago llegar, no importa en qué parte de Guatemala se encuentre, solo necesito su número de teléfono, nombre y datos completos. Sí, eso nos lo da Judit, que ella tiene como lo pedimos. Ya Judit te pasa a ti por WhatsApp o por correo la información de la ganadora para que tú le hagas llegar su libro. Claro que sí. El libro Feliz y Saludable, y así es como encuentra usted a Gisela de Gramajo en redes sociales, Feliz y Saludable. Y si es en su página de internet, es www.soyfelizysaludable.com En Facebook me encuentran como Feliz y Saludable, lo escriben junto, y en Instagram como Soy Feliz y Saludable, lo escriben junto también. Ahí pueden, encuentran publicaciones diarias, recetas, consejos, pueden solucionar sus dudas, yo les respondo. Y también si desean obtener el libro, pues ahí por ahí lo pueden ordenar, yo también se los envío a domicilio. Ok, muchísimas gracias Gisela por haber estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias, saludos a todos y para mí siempre es un gusto estar aquí en este programa. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente. Abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue la entrevista del día junto a Carolina, la mujer de hoy.